Para ser conductor de primera, acelera, acelera, ¿te acuerdas de aquella canción infantil? Muchas carreteras hemos recorrido ya desde entonces y hemos aprendido que los conductores de primera no son los que van más rápido, sino los que llegan a su destino sanos y salvos. Sin embargo, más de 1.500 personas murieron el año pasado en las carreteras españolas y más de 127.000 resultaron heridas en accidentes de tráfico. Iván está deseando empezar sus vacaciones y se ha propuesto que este verano sea diferente. Por eso ha hecho una de las listas más importantes de su vida. Visita el taller. Antes de emprender cualquier viaje, por corto que sea, debo revisar que mi coche esté en óptimas condiciones. Respetar las normas de tráfico. Nada de pisar el acelerador ni de pegarme al coche que va delante de mí. Ah, y no hay que olvidar parar al menos cada dos horas para descansar. Mantén la mente despierta. Nada de por una cervecita o un vinito no pasa nada. Mejor llevar una botella de agua para mantener la hidratación óptima. Si conduces, no chates, porque además de estar prohibido, al volante puede ser una distracción fatal. Niños y adultos bien seguros. Hay que ajustar bien el cinturón de seguridad y controlar que el sistema de retención de los niños está homologado al peso y edad. Hola Iván. Haces fenomenal en preocuparte de saber cómo está tu coche antes de comenzar el viaje. Y ellos nos van a comprobar lo primero. Nos van a comprobar el estado de los neumáticos, el estado de los frenos, el estado del conjunto de suspensión, que todo es uno. Y van a comprobar que los niveles están en su sitio. Iván está convencido de que estas recomendaciones salvarán muchas vidas este verano y reducirán el número de accidentes en carretera. Lo sabe porque él mismo la sigue en sus viajes. Todo esto lo aprendió gracias al manual del buen conductor de Cruz Roja, donde es voluntario desde 2008. Pero Iván también está preparado para las malas noticias y sabe cómo actuar en caso de accidente, porque mantiene alerta sus conductas ABA y PAS. España ahora mismo está entre los cinco países mejores en materia de seguridad ideal. Es verdad que todavía queda mucho por hacer y mientras haya un solo accidente habrá trabajo que realizar. El problema que tenemos ahora son las carreteras convencionales, es donde se concentran más del 70% de los fallecidos en accidente y por lo tanto es donde estamos redoblando ahora nuestros esfuerzos en materia de vigilancia. Cruz Roja, sus voluntarios y todas aquellas personas que quieren lo mejor para ti esperan que este verano tus vacaciones vayan sobre ruedas. Por eso no olvides quererte mucho en la carretera. ¡Feliz viaje! ¡Feliz viaje! ¡Feliz viaje! ¡Feliz viaje! ¡Feliz viaje! ¡Feliz viaje! ¡Feliz viaje!